No, no, la verdad que no esperaba el recibimiento, muy lindo, son las cosas que tiene jugar en tu país, que yo ayer hablaba con la niña, el respeto y el orgullo que tiene que tener ella de formar parte de una selección mexicana y de jugar en su país. Es un equipo joven, un equipo que ya demostró que jugó muy bien en el preolímpico contra equipos muy fuertes como hay en la Norseca, Estados Unidos, Dominicana, y si sumamos a lo de Sudamérica es un campeonato complicado, pero este equipo tiene ganas, tiene actitud, tiene buen volei, es joven, pero lo bueno es que deja todo en cada partido. Nosotros venimos con el objetivo de estar entre los seis primeros del campeonato, va a ser difícil, pero bueno, nos pusimos un objetivo alto y esperamos cumplirlo, el objetivo del preolímpico también fue alto y lo cumplimos, ahora esperamos cumplir con este objetivo y que la gente nos apoye.